que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo de fútbol total arrancaremos el día de hoy con fútbol internacional se sortearon los octavos de final o las fases más importantes de las principales competencias en europa empezaremos por la champions que sufrió un inconveniente el sorteo se tuvo que realizar dos veces la definitiva quedó de la siguiente manera partidos interesantísimos el salzburgo deberá medirse al bayern munich en otro partido el sporting de lisboa contra el manchester city por otro lado el benfica una de las relativas sorpresas en esta etapa de la champions se va a medir al ajax un equipo que está dando de qué hablar chelsea se va a medir al aux la el equipo de la liga de francia ojo con este cruce que me parece interesantísimo atlético de madrid contra el manchester united es un muy buen partido de fútbol villarreal se va a medir a la juventus aquí pervis estupiñán se mide a uno de los grandes de italia por otro lado también es un lindo partido inter de milán contra el liverpool y además paris saint germain contra el real madrid uno de los partidos más atractivos sino el más en esta parte de los octavos de final en el marco de la champions vamos ahora al marco de la uefa europa league se sortearon los partidos entre los terceros de la fase de grupos de champions versus los segundos de cada grupo de la uefa europa league de acá salen ocho equipos ellos se suman a los ocho primeros que jugarían los octavos de final es decir de alguna forma la uefa europa league todavía tiene una etapa más y hay partidos buenísimos se pueden quedar equipos importantes sevilla contra el dinamo zagreb red bull leipzig contra la real sociedad es un lindo partido seguir contra el betis buen partido sheriff equipo sensación en la fase de grupos de champions versus el sporting braga atalanta contra el olimpiacos fútbol club barcelona contra el napoli era lo que le faltaba al barça que le toque justo el más bravo de todos ojo que el napoli es de los más fuertes borussia Dortmund versus el rangers de escocia y el puerto contra la lazio de acá saldrán ocho que se van a jugar contra los primeros de la fase grupos es decir ahí recién conoceremos al rival que se deberá enfrentar el everkusen del que estamos pendientes claramente por piero hincapié y cerramos con los partidos más atractivos también en ronda de eliminatoria en el marco de la conference league que es básicamente la tercera competencia en europa que se inauguró este año por ejemplo el olimpic marsella se mide al caravac partido interesante en el valencia con el fender bache se van a medir al eslavia praga partido bravísimo y por ahí lo podemos ver al eister quizás al psv algunos partidos más importantes así están las tres competencias de europa veremos cómo se van desenvolviendo sobre todo la conference y la europa league porque esta ronda de eliminatoria honestamente no me queda tan clara hablemos ahora de sociedad deportiva aukas el equipo que más se empezaba a mover en el mercado de transferencias por el momento ya con anuncios oficiales se pudo conocer lamentablemente con un timing bastante flojo justo en medio de la final anunciaban la llegada del delantero ecuatoriano joao paredes proveniente de el 9 de octubre vamos con algunos datos de joao paredes 24 años bastante joven en realidad nacido en san lorenzo actualmente tasado en 250 mil euros vamos a los datos de rendimiento jugó los dos partidos de la supercopa ecuador en la primera etapa tan sólo disputó tres partidos y en la segunda parte del año si tuvo un papel un poco más protagónico registrando un total de siete partidos dos goles y una asistencia si nos vamos al detalle rápido son 12 partidos dos goles una asistencia un total de 540 minutos disputados pasó por técnico universitario del fin de manta llegó a liga deportiva universitaria hay un tema de salud algo que se relacionaba a su corazón por lo cual liga decidió no ficharlo apareció nuevamente en el medio y después fue al 9 de octubre este año donde tuvo un papel secundario ahora pensando estrictamente en aukas no tenían un relevo para el paredes me parece que apuntan bien a un delantero que en la rotación puede ser importante potente rápido olfato goleador me gusta joao paredes creo que han apuntado ciertamente bien la gente de aukas con este tercer fichaje hablemos ahora del flamante campeón del fútbol ecuatoriano independiente del valle el día de ayer después de la final prácticamente confirmó dos fichajes del primero hemos hablado bastante dani cabezas va a jugar en independiente el segundo sería william vargas futbolista del guayaquil city marcador derecho vamos con algunos datos de william vargas 24 años ecuatoriano nacido en guayaquil tasado en 450 mil euros jugó un partido de sudamericana la primera etapa 15 partidos registrando un gol regularidad absoluta en la primera etapa nos vamos a la segunda etapa repite 15 partidos disputados registrando una asistencia eso es un claro síntoma de que es un futbolista físicamente importante que no se lesiona jugó todos los partidos 31 en el año sumando dos mil seiscientos veintinueve minutos interesantísimo vamos a su trayectoria pasó por la academia gustavo alfaro después se fue a toreros también pasó por boca junior categorías inferiores llegó en el 2018 al guayaquil city donde ha conseguido consolidarse y mostrarse como un lateral a proyección vamos a ver qué rol llega a ocupar en independiente si es titular o si es suplente dependerá mucho de que pase con hurtado con landazuri pero sin lugar a dudas me parece que han cerrado un fichaje prometedor bastante joven buenas condiciones william vargas se pone la camiseta del flamante campeón nacional por otro lado hoy renato paiva habló de la posibilidad del fichaje de lisandro al sugaray futbolista de la universidad católica y dijo lo siguiente azul garay es un objetivo independiente por su calidad entra como un guante en este equipo para jugar pero hay temas que respetar además hay que decir que el periodista pepe mera a través de su cuenta de twitter aseguró que la renovación con católica del volante argentino está prácticamente cerrada ojo vamos a ver qué pasa en las próximas horas si lo sea católica o si se termina decantando por independiente del valle hay que dejar claro que católica tiene opción de compra por algo tiene ventaja para poder asegurarse al volante argentino la próxima temporada uno de los mejores claramente de este año y vamos a cerrar este vídeo con un dato rápido de liga deportiva universitaria marco carrasco lateral derecho hoy en muchurruna sería también una de las alternativas que está zoneando liga deportiva universitaria puede ser semana importante para los albos quizás terminen anunciando por lo menos un fichaje para el próximo año cerramos de esta manera el vídeo gracias siempre esto es fútbol total nos estaremos viendo en una próxima oportunidad y nos vemos en el próximo año